En esta sala de análisis vamos a encontrar lo último en tecnología de la información y la comunicación para los procesos de enseñanza-aprendizaje, como tableros digitales, software de administración de clase, tableros que permiten convertir cualquier superficie en una superficie digital, digital signage, que son dispositivos digitales para trabajar con audio y video en high definition, tabletas para administración de clase, donde el profesor puede administrar perfectamente el taller digital en cualquier punto del salón de clase, software de administración de clase para que el profesor, a través de su tablet, pueda controlar cada uno de los puestos de los estudiantes sin tener que desplazarse a ver exactamente la pantalla del estudiante. Toda la tecnología está, digamos, abierta y disponible a que o cada persona traiga su PC o que pongamos los PCs que tenemos en el aula para que cada uno pueda interactuar. El proyector es inalámbrico, tenemos tres medios de proyección o de trabajo digital interactivo, pues tres tableros, si lo queremos llamar así. Entonces, lo que se busca básicamente es poder abrir los espacios a que el aprendizaje, la enseñanza y la comunicación sea mucho más dinámica. En esta sala caben más o menos 32 personas. La idea es que tengamos grupos como lo que están viendo ahora, equipos de trabajo y interactuar en todo momento. Y la forma de trabajar sería esta básicamente, donde estén trabajando en grupos de trabajo. La colaboración es un punto importante de esta sala. Y tenemos profesores de idiomas, de inglés, de francés, de economía, de ingeniería de sistemas, de gerencia de proyectos, que están utilizando este salón actualmente. Y la idea es que tengan un poco de afinidad con la tecnología, la puedan utilizar y sacarle mayor provecho. Y que los estudiantes se aproximen mucho más a este tipo de tecnologías. Y que los estudiantes se aproximen mucho más a este tipo de tecnologías.